Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, es la alimentación del ser humano a través de unos productos meristemáticos obtenidos en el campo colombiano. Es decir, vamos a hablar de los espárragos. Los espárragos, al ser un tejido tan supremamente joven de la planta, se convierte en una alternativa para la comida gourmet en nuestro país. Los espárragos llegaron al eje cafetero hace mucho tiempo, cuando en los temas de sustitución de cultivo del café hizo el gremio cafetero, trajo esta alternativa. Pues llegó, se instaló y no pegó, no funcionó. Pero resulta que una familia del municipio de Anserma, departamento de Caldas, sí le apostó a este producto y lo rescató, así como era el fénix de las cenizas. Es un tejido meristemático, es un tejido supremamente joven que tiene unas características ideales para la alimentación gourmet en nuestro país. Muy buenos días, estamos en el municipio de Anserma, Caldas, en la vereda Juan Pérez, en la finca La Cumbre, estamos ubicados acá y vamos a hablar hoy de espárragos. Nuestra empresa se llama Espárragos Turión. Muy raro hablar en Caldas sobre producción de espárragos, pero acá tenemos nuestros cultivos. Este proyecto empezó hace 10 años, cuando queríamos mirar un aire diferente o darle un aire diferente a los cultivos. Y mis hijos estaban estudiando en su universidad y pensando en un proyecto de que iban a dedicarse. Y un día nos dio por mirar que estas tierras siempre un poco frías. Entonces se me vino a la mente sembrar espárragos porque había nacido, hacía 30 años, había habido una empresa que se llamaba Erupción a raíz de la explosión del volcán nevado del Ruiz. Entonces arrancamos con este nuevo proyecto a sembrar espárragos y nos metimos en ese cuento, a sembrar espárragos. Arrancamos con puras madres cabezas de hogar, ya que el 80% de nuestra planta laboral es madres cabezas de hogar. Nos dedicamos a producir espárragos, ya hemos crecido mucho, tenemos en varias veredas de nuestro municipio sembrado el espárrago. Y pues ahí vamos sacando este producto, estamos en cuatro departamentos, estamos en Caldas, en Risaralda, en Antioquia, en Quindío. Sacamos un producto especializado para los almacenes de cadena y sacamos un producto para nuestras plazas mayoristas. Cuando arranqué con el proyecto es porque mis hijos estaban estudiando. Entonces yo trabajamos en una vereda que se llama Miravalle y había unos agricultores que decían que no sabían qué hacer porque habían abandonado unos cultivos de espárrago. Y yo les dije, pues no conocíamos nada del espárrago, como no sabían. Llamé a mi hijo y le dijo, hijo, ¿por qué no vas y buscas en la mayorista quién compra espárrago o mire a ver dónde puede vender espárrago? Y él se fue porque el estudiante allá en la universidad se fue a mirar y sí empezaron a preguntarle porque él tampoco conocía el producto. Entonces yo ya le dije a unos vecinos que tenían como una cuadrita, yo le dije, vamos a arreglar ese lotecito, vamos a mirar cómo nos da. Y empezamos a vender. Yo le mandaba a mi hijo las cajas, salen en unos camiones, les empacaba. Y él se iba en la mayorista a venderlo. Y así arrancamos con el proyecto de sembrar espárragos. Entonces ya cuando él estaba, él estudiando, él vendía su espárrago, yo se lo mandaba de Anserma. Cuando ya él estaba para graduarse, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a emprender y vamos a sacar un proyecto, vamos a empezar a sembrar espárrago. Y ya usted, como yo trabajaba con las madres cabezas de hogar y con todas, yo era la dedicada al campo. Cuando él se graduara, ya él se enfrentaba al campo. Y así es, mi hijo pasa y maneja todo lo que son fincas. Y yo me dediqué a la planta de proceso, en la que sacamos el espárrago, lo lavamos, lo seleccionamos, lo desinfectamos. Le hacemos todo un proceso para entregarlo y distribuirlo en las grandes superficies. Y sacar un espárrago de muy buena calidad con un proceso de inequidad que nos están supervisando, porque nosotros tenemos una supervisión y sacamos un producto para todas las grandes superficies. Nosotros tenemos los cultivos propios, igual hemos alquilado también tierras que no las alquilan y también las cultivamos. Y ahí vamos, vamos creciendo, esperamos crecer mucho en el país, porque realmente no conocemos productores a nivel nacional en ninguna parte. Entonces cambiamos y le enseñamos a la gente a cosechar, a sembrar. Ya mi hijo se metió en una investigue, investigue, investigue y así hemos tratado de salir adelante. Al principio fue muy duro, porque no sabíamos nada y yo me metí con las peladas y con todos los trabajadores y nos fue muy duro al principio, que pensamos que el primer año no íbamos a ser capaz de salir adelante. Porque prueba, error, prueba, error y así nos lo pasamos año y medio. Y ya cuando mi hijo se graduó, se enfrentó, se puso a investigar, se dedicó realmente a los cultivos, bueno, nos hemos estabilizado mucho y bueno, vamos muy bien, gracias a Dios. La magia de la Navidad en la ciudad de Cebre de Colombia. Cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca. Reserva ya tus mejores vacaciones. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las Maquinitas del Campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las Maquinitas del Campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las Maquinitas del Campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Este tipo de alternativas. Que no van a sustituir el café. Que no van a acabar con el plátano. Que no van a acabar con el agua. Fuera de eso toca ya hablar así en estas zonas donde hay aguacate y hasque. Tampoco va a acabar con el agua. Se convierte en una alternativa más para la generación de empleo. Para la generación de recursos. Para el movimiento económico de las regiones. Aquí en Alcerma Caldas este cultivo fue desechado. Ya estaba de salida. Ya quedaba uno que otro por ahí arbolito en los jardines. Y ya no se estaba explotando como se debía hacer. Organización, empeño, insistencia, persistencia, resistencia, ganar, perder, afrontar una pandemia. Los paros, los bloqueos hicieron que esta familia resistiera, insistiera, persistiera para sacar adelante este tipo de producto. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Álvarez. Yo soy el fundador de Esparra Gosturión. Esparra Gosturión es una empresa que inicia hace aproximadamente 10 años en el municipio de Alcerma Caldas. La empresa inicia como comercializadora de los productos que en esta parte del eje cafetero se salían al mercado. En ese tiempo mi señora madre estaba en Alcerma. Yo era estudiante de negocios internacionales en Medellín. Y pues para tener una alternativa de sustento para el tema de estudios, pasajes y todo el tema en la ciudad, decidimos iniciar pues con los productos que se hacían en la parte del eje cafetero. En una de estas entregas había una importadora que estaba entregando un producto, un producto importado muy costoso y era el espárrago. Era un espárrago traído de Perú. Nosotros, pues yo arranco una pequeña investigación. Me doy cuenta que mi municipio, hace aproximadamente 25 años, había sido productor de espárrago. Iniciamos a hacer las averiguaciones. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta que todavía existían algunos pequeños productores que tenían espárrago, que habían abandonado sus cultivos porque la parte comercial era supremamente delicada. Era muy difícil. Con los cuales, con un acercamiento, hacemos que ellos nos puedan vender su producto en pequeñas cantidades. Iniciamos vendiendo 5, 10, 15 kilos en la central mayorista de Antioquia. Y bueno, después de 10 años, espárragos Turión se consolida como la empresa más grande productora de espárrago verde a nivel nacional. Fue un proyecto muy ambicioso. Yo me acuerdo que a nosotros nos tildaban de loco. Nos preguntaban que por qué espárrago. Pero realmente siempre tuvimos claro que queríamos darle unos nuevos aires. Unos aires de cambio a esta agricultura de Anserma Caldas, que usualmente ha sido de plátano y café. Nosotros iniciamos el proyecto, nosotros no conocíamos absolutamente nada. Yo nunca había consumido un espárrago ni lo había visto. Pero bueno, iniciamos toda la parte investigativa. Nos dimos cuenta, hablamos, como les estaba comentando, hablamos con personas que tuvieron sus cultivos. Nos dimos cuenta cuál fue la semilla que se adaptó mejor hace 10, 15 años. Y iniciamos, después de tener toda esta investigación y toda esta información, con un pequeño predio propiedad de nuestra familia, de 5 cuadras. Este predio se llamó La Cabaña. Y La Cabaña para nosotros fue el proyecto productivo que nos dio a nosotros toda la escuela, que después de 10 años nos posiciona a ser los mejores en el mercado nacional. Realmente La Cabaña fue un proyecto donde nosotros estudiamos, nos dimos cuenta qué se podía hacer, nos dimos cuenta qué no se podía hacer, nos dimos cuenta cómo podíamos hacer procesos, cómo los podíamos desarrollar mejor. Y bueno, nos catapultó realmente a hacer espárrago esturión, a estar en 4 o 5 departamentos, a seguirnos expandiendo. Nuestro proyecto productivo que inició con 5 cuadras, actualmente está con 170 cuadras, está impactando de una manera muy positiva al municipio. Nuestra fuerza laboral la compone un 80% madres, cabezas de hogar, personas con un tema de exclusión social muy fuerte. A ellos venimos dignificándoles su labor en el campo. Bueno, cuando nosotros iniciamos el tema productivo, nosotros realmente nuestras cosechas eran de 15, 20 kilos diarios. Nosotros enviábamos en unos camiones de plátano, enviábamos a la central mayorista de Antioquia, en Medellín. Y bueno, allá realmente madrugábamos, entregábamos. Después de aproximadamente un año, nos empiezan a conocer las grandes superficies y tenemos algunos acercamientos. Creemos también que es el momento de agradecer a las grandes superficies porque ellos han sido unos aliados comerciales supremamente importantes en todos los procesos de pre y pos cosecha de nuestra empresa. Nos han llevado al éxito porque ellos, bajo la supervisión de ellos, hemos llegado a tener el producto que actualmente tenemos, que es un producto que realmente compite con cualquier producto producido en cualquier parte del mundo en calidad y en frescura. Para nosotros, nosotros cuando iniciamos todo el proyecto productivo, para nosotros, les comentaba anteriormente que la escuela de nosotros fue la cabaña porque si actualmente nosotros estamos sacando cosechas en 16 meses, el proyecto la cabaña se pudo consolidar casi a los 36 meses por la cantidad de errores que cometíamos en la parte agrícola. Bueno, nosotros iniciamos con el proyecto de las cinco cuadras. Esas cinco cuadras nos prohibían aproximadamente 20, 25 kilos diarios. En todo este proceso comercial que hacíamos en las diferentes plazas de mercado, nos fuimos dando cuenta que la adaptación del producto, que el producto gustaba, que el producto, los restaurantes lo querían, los supermercados, las grandes superficies, el mismo mercado nos fue mostrando si nos podíamos o no nos podíamos expandir a otros lugares. Es por esto que después de la central mayorista iniciamos otro proyecto productivo que se llamó el Turión, que son aproximadamente 18 cuadras y este nos permitió ir creciendo en otros departamentos de Colombia. Bueno, el cultivo del espárrago realmente es un cultivo especializado, es un cultivo costoso. Nosotros actualmente hablamos de que la cuadra de espárrago puede estar entre los 25 y 35 millones de pesos. Nosotros hace 10 años con los problemas de margen y error, no sabíamos cómo era un proceso, lo volvíamos a repetir, volvíamos a iniciar. Fue muchísimo más costoso. En todo ese proceso también estuvimos a la vanguardia mirando cómo lo vendíamos, cómo lo comercializábamos, porque realmente es un producto que su consumo no es muy masivo. Pero bueno, después de 10 años seguimos, seguimos fortaleciendo esos procesos, seguimos invitando a la gente a que consuma el espárrago, sobre todo el espárrago nacional, que apoya a los agricultores locales. Descanso, aire puro, aventura, Navidad, familia, seguridad y tranquilidad en las cabañas Camino al Cielo, en Fúquene, Cundinamarca. Ven y disfruta de un descanso del otro mundo y por solo 100 mil pesos la noche por persona. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal, 15 años de respaldo. Cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Haga rendir su presupuesto de publicidad el próximo año y obtenga los mejores resultados. Televisión Nacional Abierta, señal de cable, satélite, internet, canal RCN, nuestra tele, RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo. Poca inversión para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. Bueno, nosotros el primer proyecto productivo que fue la cabaña, que fueron cinco cuadras, nos enseñó realmente toda la parte agrícola, toda la parte poscosecha, incluso nos enseñó el tema administrativo. Yo me acuerdo que en nuestros inicios nosotros no teníamos un modelo a seguir, nosotros no teníamos una empresa que nos pudiera ayudar y decir, mire, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta otra manera. No sabíamos absolutamente nada. Se me viene un recuerdo que nosotros veíamos de pronto gusanos en el cultivo y yo tomaba fotos y buscaba por internet qué era ese gusano y cómo se podía combatir, porque no habían agrónomos, no había ninguna persona. Y tenemos un productor muy grande que es Perú, que es el segundo productor a nivel mundial, pero la agricultura en Perú es completamente diferente a la agricultura colombiana. De hecho, el espárrago en Perú se siembra a niveles casi del mar, donde ellos manejan el agua y ellos manejan completamente la agricultura, una agricultura completamente diferente a como la manejamos nosotros. Entonces, por eso le digo, esto es prueba-error, esto se inició desde el campo prueba-error, no sabíamos qué aplicar. Era noche, se entera leyendo libros y mirando. Gracias a Dios nos dimos cuenta cuál era la semilla que mejor se adaptaba por unos estudios que habíamos hecho de una empresa que hubo hace 25 años. Y sobre eso empezamos. Gracias a Dios se compró una buena semilla, se trajo de Estados Unidos, se estableció. Y bueno, otra historia que también les queremos contar es que, por ejemplo, las primeras cosechas salen en 18 meses. A nosotros la primera cosecha se nos demoró casi 36, 38 meses en salir. Eso, hablándoles de la parte agrícola, pero la parte poscosecha, por eso hablaba de nuestros aliados comerciales, porque ellos influyeron a que Turión sea una empresa representativa en el manejo pre y poscosecha, porque ellos a nosotros nos auditaban y nos mostraban. Pero en nuestros inicios nosotros lavábamos el espárrago con agua de quebrada en el mismo lote donde nosotros cosechábamos. Y así mismo, sin ningún tipo de manejo poscosecha, se enviaba a los diferentes clientes que nosotros teníamos en Antioquia, en este caso. La parte administrativa, pues nosotros tampoco conocíamos mucho. Realmente nosotros llevábamos unos cuadros de Excel, pero cuando tú creas empresa, vienen grandes responsabilidades tributarias que en ese tiempo tampoco conocíamos. O sea, esto fue una empresa que inició de cero completamente. Después de 10 años nos hemos consolidado, somos los productores más grandes a nivel nacional de espárrago. Nos gusta mucho la palabra único, es por eso que somos los únicos productores con certificaciones en buenas prácticas agrícolas. Y hemos desarrollado procedimientos en manejo pre y poscosecha que nos consolidan como los mejores actualmente. Bueno, actualmente, ¿qué hacemos nosotros? Actualmente, pues realmente se llevan los procesos. Siempre hay un proceso base. El proceso base es el que hace que se haga de la misma manera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mejorar ese tipo de procesos para que la mano de obra no sea tan costosa y nosotros podamos ahorrar un poco en todo este proceso productivo. Es por eso que hemos mejorado los procesos tecnológicos en pre y en poscosecha. Bueno, nosotros iniciamos todos los procesos. Nosotros entonces empezamos con libros. Ya nos venimos a la práctica en tema, por ejemplo, de siembra, en tema de semilleros. Nosotros iniciamos con unos sustratos, los cuales mezclamos con la tierra. Hacemos unos semilleros con la semilla. Luego los pasamos a esos sustratos que están en bolsa. Y después de hacerlos en bolsa, después de que llevan aproximadamente 90 días en bolsa, que la mata está más fortalecida, que tiene una raíz más grande, los pasamos a los surcos. Los surcos son donde está sembrado el espárrago que nosotros en esta área la sembramos a curva nivel. ¿Por qué hacemos estos procesos en curva nivel? ¿Y por qué sembramos el espárrago en curva nivel? Usualmente nuestra zona es una zona lluviosa donde las precipitaciones son muy elevadas. ¿Qué pasa con estas zonas? Cuando llueve y no tiene siembra a curva nivel, el sustrato, los abonos tienden a lavarse de la cama. Entonces nosotros usualmente sembramos a curva nivel para que cuando hayan este tipo de precipitaciones, los nutrientes se mantengan en la cama. ¿Qué hacemos nosotros después de siembra? Nosotros después de siembra, en aproximadamente 18 meses, tenemos unas 6 o 7 abonadas sedáficas, donde aplicamos aproximadamente, iniciando las primeras en 70 gramos y las últimas, terminando en 220 gramos por metro lineal. Nosotros venimos, utilizamos unas enmiendas de abonos orgánicos por 18 meses, hasta las primeras precosechas que se dan. Siempre damos un valor aproximado porque nosotros hacemos toda la parte agrícola y toda la parte técnica, pero nosotros dependemos del factor clima. Todos los agricultores en esta parte del eje cafetero dependen del factor clima. El espárrago lo limita mucho la lluvia, entonces cuando tenemos meses de mucha lluvia, el espárrago puede tener algunas alteraciones. Nosotros después de 18 meses aproximados, hacemos una poda, que la poda se hace cortando a ras el helecho que por 18 meses la mata creó. Después de 18 meses nos preparamos para la cosecha en aproximadamente 8 días. Y esa cosecha dura 20 días. Luego recuperas por 100 días y ya tienes una cosecha de 100 días. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo de espárrago tiene 3 cosechas al año aproximadamente. Recuperaciones de entre 80 y 100 días y cosechas de entre 25 y 35 días según como esté el clima. Suplementación integral para sus vacas lecheras con Nutrafor Maxi Galacto. Más leche con un solo producto. Haga rendir su presupuesto de publicidad el próximo año y obtenga los mejores resultados. Televisión Nacional Abierta, Señal de Cable, Satélite, Internet, Canal RCN, Nuestra Tele, RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo. Poca inversión para grandes resultados. El mundo del campo. 20 años. Su mejor respaldo. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. Motomart S.A. Distribuidor exclusivo para Colombia de Hidromec. Equipos con estándares de calidad europea para trabajos de construcción y trabajos de movimiento de tierras. Contáctenos. Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos tres cosechas al año, que son aproximadamente entre 25 y 35 días. Nosotros realmente el periodo de senesencia o de recuperación de una planta está en máximo 100 días. Después de los 100 días nosotros hacemos un corte a ras de tierra y esperamos a los 8 días de que se venga la cosecha. Después de que inicia la cosecha, se empieza a ver en los surcos donde están sembrados las pequeñas cabezas de espárrago. Entonces ahí nosotros sabemos que la cosecha viene bien. El espárrago se corta a partir de 20 centímetros. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos cosechas diarias. Tenemos una a primera hora de la mañana. Tenemos otra aproximadamente a las 3 y media de la tarde. Cuando el clima nos favorece, cuando nos llueve por la noche y cuando en el día hace mucho sol, nosotros hacemos este tipo de cosechas. Y cosechamos los 365 días del año porque el espárrago es muy susceptible al sol. Si tú te sientas a ver un espárrago en cosecha, él te puede crecer aproximadamente medio centímetro por hora. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros no cosechamos un día, el espárrago pierde su valor comercial. ¿Por qué? El espárrago se vende realmente por su cabeza, por su parte superior. Si esa cabeza a nosotros se nos daña, si esa cabeza a nosotros se nos abre, se nos esponja, el espárrago no tiene valor comercial. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos los 365 días del año, cortamos a partir de 20 centímetros y cosechamos dos veces diarias. Después de este proceso, nosotros tenemos unas canastillas, las cuales se llevan al área de post cosecha, se les hace un primer lavado en finca. Y este lavado luego, este espárrago lavado luego es enviado a la planta, donde se le hace todo su tratamiento post cosecha. Para ir ese mismo día o al otro día en las horas de la mañana a los diferentes supermercados de la región. Buenos días, me llamo María Alexandra Mafla, trabajo en la empresa Turión hace seis años. Primero trabajaba como cogedora de café. En ese trabajo, ustedes saben que eso no es de diario, no era tan fijo el salario. Ahorita que trabajo en la empresa Turión, tengo un salario digno. Soy la encargada de cosechas. Es una empresa muy buena, ayuda a todas las madres cabezas de hogar. Hay madres que tienen tres, cuatro hijos y esto es el sustento para ellos. El proceso fue desde el principio, hemos aprendido mucho, se entra a las seis y media y se sale a las tres y media. El proceso es muy bueno porque el trabajo no es tan duro para nosotros, madres cabezas de hogar. El proceso para esto es con cuchillo muy bien cortado para poder llevar un producto muy digno porque es para comer. Para nosotros esta empresa es una bendición porque todos los días tenemos trabajito, tenemos el salario digno para todas nosotras y para la familia. Bueno, para el proceso de esto, tenemos una medida de 21 para arriba. Se corta y luego se recorta bien a la medida de 21 para echarlo a la canastilla. Ese es el proceso que se lleva, muy bien cortado porque si dañamos el que viene, ese ya no nos va a servir. Entonces nos toca cuidarlo mucho para que el otro que viene, que se llama el turión, no se vaya a dañar. Entonces ese es el proceso que se debe llevar. Los invito a que nos apoyen con la empresa del turión, que consuman nuestros productos porque la empresa con esto nos dignifica nuestro trabajo. Los invito a que empiecen a consumir este producto para que miren las bondades que tiene este producto. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben a nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte de este planeta. Máximo rendimiento en ceba, con sal proteinada, UPIN, la mejor sal. Proporcione vitaminas y minerales a su ganado con Modigol, el más completo multivitamínico con minerales y aminoácidos para sus animales. Un producto de laboratorios SFC. Encaladora transportable, Soto, soluciones agroindustriales. Haga rendir su presupuesto de publicidad el próximo año y obtenga los mejores resultados. Televisión nacional abierta, señal de cable, satélite, internet, canal RCN, nuestra tele, RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo. Poca inversión para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. Hablando de espárragos, conocemos en el mercado dos tipos de espárragos, el blanco y el verde. El verde es el mismo espárrago blanco, pero ya le dio el sol. Entonces ya empezó a hacer fotosíntesis. El espárrago blanco se obtiene amontonándole tierra al árbol, a la planta anterior a la que nos tocó cortar para que se viniera como en hijos y en rebrotes. Y no alcanza a conocer la luz del sol, la cortan y por eso sale blanco. Lo importante de esto es la poscosecha. Con una cadena de frío fortalecida que garantice que el producto llegue en las mejores condiciones a su casa. Como le digo, es un producto muy especial para unas comidas muy especiales que tiene alta demanda en nuestro país. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el lote donde realmente todo inició. Este fue el primer lote donde espárragos turión inició todo su proceso. Es un lote de aproximadamente siete años. Nosotros tuvimos algunos problemas cuando iniciamos todo este manejo agronómico. Si ustedes ven, nosotros hacemos unas de hierbas manuales, evitando de pronto las aplicaciones excesivas de agroinsumo. Es por eso que espárragos turión actualmente es el único productor en Colombia que cuenta con la certificación en buenas prácticas agrícolas. Acá ustedes pueden ver la semilla que se sembró. Fue una semilla proveniente de Estados Unidos, donde se hizo un almácigo. Y luego del almácigo estar en bolsa por aproximadamente 90 días, fue sembrada por metro lineal en estos surcos que ustedes van viendo. Aproximadamente cuatro plantas por metro lineal, 25 centímetros entre una planta y otra. Acá pueden ver ustedes, este es un lote que actualmente se está cosechando. Lleva aproximadamente ocho o nueve días en producción. Y bueno, acá vemos realmente cómo se vienen las camas. Estas camas, lo que nosotros llamamos camas, es donde está sembrado el espárrago. Se deshiervan manualmente. Se caminan todos los días. En las horas de la mañana, seis y media de la mañana, tres de la tarde para su cosecha. Y como vemos, es el espárrago verde. Las características del espárrago verde y el espárrago blanco es realmente un modelo de siembra diferente, porque es la misma semilla. Si nosotros quisiéramos espárrago blanco en estos momentos, lo único que tendríamos que hacer es arrojar tierra a las camas donde está sembrado aproximadamente 25 centímetros y esperar. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso de fotosíntesis es el que hace que el espárrago se vuelva verde. Por eso es que nosotros actualmente no producimos espárrago blanco. Esto porque creemos que la topografía de Colombia es muy difícil para manejar en este aspecto. Usualmente, el espárrago se siembra en tierras altas. Estamos hablando de tierras sobre los 2.000, 2.100 metros sobre el nivel del mar. Espárrago sturión, en el lote que estamos en estos momentos, es un lote que está aproximadamente a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Pero también tenemos fincas que están sobre los 2.100 metros. Esto de pronto es un mito que se ha venido derrumbando de que el espárrago solo se produce en tierras muy altas. Actualmente contamos con nuevos proyectos donde su altitud máxima son los 1.700 metros y han tenido muy buen desarrollo. Bueno, en tema de la producción de espárrago verde, al ser un cultivo perenne, nosotros tenemos el estimado entre 12 y 15 años de que nos pueda durar en campo. ¿Qué es lo que pasa? Con tres cosechas al año, nosotros por producción, nosotros por ejemplo en espárrago sturión, tenemos por aproximadamente 20.000 plantas cosechas de 30 días de 4.5 toneladas. Estas cosechas se distribuyen tres veces al año y tenemos el estimado de que teniendo al clima de nuestro favor, ellas anualmente van teniendo un incremento del 10 o 15% hasta el sexto año, donde está su tope más alto de cultivo. Es decir, si nosotros estamos en 4 toneladas y media, al sexto año probablemente podamos estar en 7 toneladas si el clima nos favorece. Luego empieza su proceso de descenso hasta aproximadamente el año 12 hasta el año 15, donde ya las cosechas empiezan a descender un poco. De igual forma, nosotros anualmente le seguimos haciendo todos los manejos agronómicos y vamos aumentando las dosificaciones en todos los abonos que se tengan que hacer según requiera la mata en su adultez o en su vigorosidad. Bueno, en cuanto a plagas y enfermedades, nosotros en el espárrago tenemos una enfermedad limitante que se llama fusarium, que es una enfermedad que ataca directamente la raíz, la cual nosotros constantemente estamos haciendo aplicaciones preventivas con hongos positivos que nos generen una protección a la raíz. De igual forma, en estos climas tropicales donde llueve por la noche y en el día hace sol, tenemos un tema de larvas y un tema de gusanos cogolleros, que son los que controlamos con aproximadamente 4 o 5 aplicaciones, mientras la planta esté en su periodo de recuperación. Porque en época de cosecha no tocamos nuestro espárrago ni con herbicidas, ni con fungicidas, ni con aproximadamente nada, porque entendemos que el espárrago es un producto que sale del campo y posiblemente en 12 horas se encuentra en la mesa de sus hogares. Si aplicamos de pronto algunos insumos agrícolas, podrían afectar al consumidor final que son ustedes. Entonces manejamos muy bien todo el tema de residualidad desde la parte de campo. Nosotros realmente no recomendamos la asociación del espárrago con otros cultivos, porque el espárrago tiene varios factores limitantes, entre ellos está la luz. Si tienes un cultivo despejado que no le dé sombra, vas a tener unas mejores cosechas de espárrago. Si tienes un cultivo que lo tape en frutales, que lo tape en matas de plátano, va a ser muy complejo que en épocas invernales te puedan dar una buena cosecha. Por eso nosotros recomendamos que si te gusta el cultivo de espárrago, sea monocultivo. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados, Decto Plus Onyx, Doramectina el 3.5%, control de noche por 90 días, un producto Biostar Pharmaceutical. Pequeños equipos con corazón grande, mini excavadoras y mini volquetas, mayor productividad en sus fincas, porque costoso es no tenerlas. Con el respaldo de VivaTech. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, ruteza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaigua, orgullosamente japonés. En este momento estamos en la planta de espárrago esturión. Como ya vieron el proceso de campo, yo les voy a explicar el proceso acá en la planta, en el cual se hace la desinfección del producto, porque todo el producto llega a estas instalaciones. Inicialmente nos llega el producto en la parte de allá, que es un área, nosotros le decimos el área sucia, donde llegan con las canastillas de campo. Pesamos el producto y lo vamos turnando y lo vamos marcando de acuerdo a los lotes que se traigan de cada finca. En la primera, en la parte de allá, están seleccionando el producto. Se selecciona el producto, el delgado, el que trae las cabecitas malas, el grueso y lo vamos pasando de allá, se va pasando para esta segunda mesa. En esta mesa se le va dando otra selección, porque ya se va pasando solo el producto de primera, el producto más grueso, el producto para que sacamos, para las diferentes, para los grandes almacenes o las grandes superficies. Ellas lo van seleccionando, lo vamos cortando en una medida estándar, porque el producto viene uno más grande, uno más pequeño y le van haciendo de nuevo una selección. Después de pasarlo de allá, lo van cortando y lo van pasando recortado acá con una sola medida. Si sale de 23, de 24, de 22, de 21, de acuerdo a eso, lo vamos ubicando y lo pasamos a una mesa donde se pesa. Se pesa y se pasa acá en mazos de 500 gramos, de 250 gramos, de acuerdo a lo que tengamos que sacar del pedido. Se hacen en mazos de modo que cada uno nos quede muy uniforme la medida, para que cuando esté exhibido en góndolas se vea un producto muy parejo, muy organizado. Cuando viene el producto, ya que hacemos los mazos de 500, de 200, de acuerdo a lo que sea, lo vamos a meter en un área de desinfección, en la cual se empaca, se deja 10 minutos desinfectando. Acá tenemos una canastilla con el producto que está en desinfección. Después de desinfectarlo, lo pasamos a otra área. El área se le da un frío porque el producto viene de campo a un término caliente. Todos los productos de campo siempre están a una temperatura muy caliente y para nosotros poderla meter al cuarto frío le tenemos que dar un frío de menos 5 grados para poderla acomodar y meterla a los cuartos fríos para que se nos proteja el producto y no se nos vaya a dañar. Después de sacarlo de allá, lo metemos al cuarto frío, ahí lo podemos dejar y empezamos a empacarlo de acuerdo a para donde vaya el producto a seleccionar. Ya lo metemos al cuarto frío y sacamos los pedidos porque siempre los pedidos por la temperatura deben de salir en horas de la noche o muy temprano de modo que lo reciban para que nuestro producto no vaya a dañarse. Acá le hacemos la desinfección, le sellamos las patas para que ellos no se vayan a dañar, no se vayan a podrir y ya se saca para un mercado de donde tenemos, se hacen los despachos. Invitamos a todas las personas a que consuman espárragos de orión. El espárrago tiene infinidad de vitaminas y productos alimenticios que no tiene otra verdura. Por eso invitamos a todas las personas a que consuman espárragos. Bueno, el espárrago es un vegetal considerado un superalimento, es un vegetal con una cantidad de vitaminas y minerales que ningún otro vegetal lo tiene. Nuestra invitación es a que consuman mucho espárragos, sobre todo espárragos turión, que es un producto nacional, que es un producto que influye en toda una comunidad. Con la ayuda de ustedes realmente lo que hacemos nosotros es dignificar la tarea del campo, que hay veces es tan complejas. También queremos que ustedes sepan que los espárragos es un vegetal super versátil, lo puedes consumir en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, lo puedes hacer como una sopa, en la mañana lo puedes consumir con los huevos, lo puedes tener como infusión, en la noche acompañando un delicioso plato como guarnición, o en tu almuerzo realmente como una ensalada. De igual forma también puedes consumir los espárragos como un snack, simplemente los espárragos cuando salen de nuestra planta de procesamiento ya quedan listos para consumirse después de todos los procesos que nosotros hacemos post cosecha. También los puedes consumir como snack, simplemente sacas un espárrago de la bolsa que te encuentres en el supermercado y te lo puedes consumir llevándolo directamente al paladar. Invitamos también a todos esos pequeños agricultores que quieran saber un poco más sobre el cultivo, a que se pongan en contacto con nosotros, lo tenemos como una alternativa diferente, como unos aires de cambio, como un cultivo que puede ser, puede marcar la diferencia frente a otros en diferentes regiones de Colombia, donde les comentaba anteriormente, hemos estado con el café y el plátano por décadas. De igual manera también invitamos a todos los emprendedores, a las cadenas comerciales, a las personas que se dedican a los cruders, de que si en algún momento quieren entablar alguna relación comercial, nosotros desde el municipio de Anserma estamos dispuestos a conversar, a llegar a acuerdos que puedan ser beneficiosos para ambas partes. Nuestra invitación es para que nos sigan en redes sociales, tenemos todos los días, posteamos temas de interés general, mostramos lo que pasa en nuestras fincas, contamos historias de vida, les damos tips, les ofrecemos recetas para que ustedes sepan cuál puede ser la mejor manera de servir un espárrago y también para que conozcan de primera mano el agrocolombiano. Muchas gracias. Bebitán, Complejo B. Más leche, más carne, más crías. Mejore animales con Bebitán. Su Complejo B de Laboratorios MB. 15 años de respaldo. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el Cañones Pantapájaros de ACG Equipos. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Colombia representamos la marca Valtra con un gran portafolio para el sector y una gran variedad de implementos agrícolas. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. Los esperamos. Bueno amigos televidentes, entonces no olvidemos nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero a través de los canales internacionales, RCN Nuestra Tele y RCN HD. Acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.